No hay ninguna evidencia que sostenga una hipótesis determinada. O sea, ahora vamos a empezar con una serie de análisis, algunos de los cuales van a llevar bastante tiempo, por ejemplo, análisis de tóxicos, análisis de metales pesados, órganos clorados, ese tipo de cosas, para ver si hay alguna causa que la podamos vincular al varamiento. Circuló la versión de que una manada de orcas los estaba persiguiendo, pero tampoco tenemos ninguna evidencia. O sea, el caso es raro, porque es una especie que no vara normalmente. Hay algunos otros registros en otras partes del mundo, pero en la Patagonia, desde que estamos nosotros en 40 años, nunca hubo. ¿Nunca hubo uno de esta especie? De esta especie. De esta manera. O sea, individuos solos, sí, pero eso siempre es algún individuo que está enfermo. Pero un varamiento hace una manada completa, casi de 70 animales, o tal vez más, no. ¿Qué implica esta cantidad de animales que han muerto con respecto a los que hay en la zona? Es mucho. Mirá, el delfín común es mucho más común en el Golfo San Matías y en el Golfo San Matías para el norte. Acá de vez en cuando se ve alguno y hace un tiempo que estamos viendo una manada. Justamente hace tres semanas salimos a navegar y encontramos esta manada, que estoy seguro que era la misma, de unos 50, 60 animales, muy cerca de la costa. Y, digamos, bastante cerca de la zona donde se vararon. O sea, que presumiblemente sería. El resto de los delfines que encontrás en el Golfo Nuevo son delfines oscuros. En el San José también. Ahora, el oscuro y el común comparten áreas de distribución, se alimentan de las mismas cosas, o sea, anchovitas fundamentalmente, y otros peces pelágicos, y de la misma forma, que es alimentación cooperativa, encierran cardúmenes. Pero el delfín común es un poco más grande, más pesado, más robusto que el oscuro. Y este es el límite sur de la distribución. Y este es el límite sur de la distribución.